hola hola bienvenidos vamos a esperar un segundito para que se llene la sala hola marco como estas muy bien elito muy bien estoy muy feliz de estar aquí contigo el día de hoy un día muy bonito aquí de otoño como estas tu bien acá con un poco de frío pero también solecito entonces está como entre frío pero puedes ir a caminar un ratito y está lindo el día que bueno me alegra mucho bienvenidos todos el día de hoy tenemos un webinar muy interesante dibujando letras contando historias con marco lópez de la ciudad de méxico un letrista mexicano enamorado de la versatilidad que tiene la letra dibujada y aparte un gran amigo mío bienvenido marco yo soy elzabel garcía manager de las redes sociales de wacom bienvenidos todos gracias por venir va a ser una sesión de alrededor de una hora más bastantes preguntas que voy a estar contestando no voy a esperar hasta las últimas 10 minutos para las preguntas las voy a hacer durante toda la sesión por favor usen el formato de q&a aquí en zoom para hacer sus preguntas a marco yo voy a leerlas y irlas pasando durante el webinar este webinar se está grabando y va a ser compartido más tarde en youtube también está en este momento en vivo a través de facebook amigos de facebook también envíen sus preguntas que también nos van a llegar por allá y se las pasamos a marco super sigan a marco en instagram por favor él está muy activo siempre con mucho contenido muy padre en sus páginas marco lps en instagram y luego marco lps 84 en twitter también es positivo y el marco voy a dejar de compartir mi pantalla y pasársela a marco lópez muy bienvenido muchas gracias como están todos espero que estén muy bien que estén pasando un lindo día de dónde están todos aquí en el chat díganos dónde nos acompañan aquí está marco está en la ciudad de méxico yo estoy en portland oregón como de dónde nos acompañan de monterrey argentina ciudad de méxico bienvenidos todos hola argentina toluca colombia bogotá argentina qué bueno tenemos de la gran tauticuacán tenochtitlán perdón puebla súper representando miami miami pues gracias por acompañarnos cómo estás que nos tienes preparado el día de hoy mi querido marco pues hoy les quiero platicar un poco de cómo ha sido mi experiencia cómo ha sido mi acercamiento al mundo de las letras que tiene una historia particular que les quiero compartir porque la verdad es que incluso cuando yo empecé a me enfrenté al mundo de las letras cuando conocí el lettering por primera vez fue básicamente un accidente y mucho de mis de mi historia y de lo que me gusta compartir con la gente es que y que tengamos esta apertura de descubrir con el tiempo lo que nos va a presentar las aventuras profesionales y las aventuras personales les voy a compartir una pequeña presentación que tengo acá a ver a ver a ver yo te aviso cuando se vean si zoom share y es esta ahí les acabo de compartir a todos las cuentas de los canales de marco en social media vayan por favor y síganlo bueno esta es parte de mi trabajo y quiero que le echen un vistazo rápido lo voy a estar pasando rápidamente mientras les voy contando que mi historia sobre las letras se se conocieron justamente cuando yo empezaba con mi trabajo como cartelista porque para mí el primer amor como el del diseño fue hacia el cartel y empecé a llevar unos trabajos y a meterme como a la onda del cartel en México y me empecé a ir de alguna manera puedo llamarlo bien en la que empecé a ganar algunas menciones en bienales me invitaron a exponer en algunos lugares que los que son de Ciudad de México o de México en general los podrán conocer que es el Museo Mexicano de Diseño el Momedi y básicamente en esta etapa de mi trabajo empezaba a jugar un poco con las letras para para que no se vieran como carteles simplemente con alguna tipografía como un poco más básicos y bueno aquí les voy a poner algunos ejemplos de los carteles que yo hacía este de Me llaman calle era como un cartel tributo a una canción de Manu Chao el siguiente que es un rayito si lo ven verdad si lo vemos claro es para Augusto Monterroso que es para muchos igual pueden conocer a Augusto Monterroso como el creador del cuento más corto el de y cuando el despertó del dinosaurio seguía ahí y bueno entonces todo este tipo de trabajos me empezaban a llevar a a dibujar un poco más la letra como en este cartel de Siddhartha que es uno de mis libros favoritos donde justamente coincide con mi historia y con lo que a mí me ha pasado donde Siddhartha era un personaje que vivía en la opulencia y decide salirse de su reino y dejar todas las costumbres que tenía y abandonar las creencias de su familia para descubrir realmente quién era él y entonces va conociendo diferentes llamémosle religiones o formas de acercarse a la espiritualidad hasta que decide que su espiritualidad estaba regresando al río donde había conocido a una persona que le ayudó a cruzar ese río en una balsita y que él quería encontrar en el sonido del río la verdad de cómo ser eterno y entonces bueno básicamente ahí te describe cómo el inicio de Siddhartha que se convierte en Buda a través de dejarse llevar por todas las experiencias las experiencias del ayuno que platicaba hace ratito con Eli de la vida sexual a través de una doncella egipcia me parece o algo así luego la vida de los placeres la vida de la pobreza y luego la vida espiritual que le encontré en el río entonces en mi vida también me planteé hacer este tipo de cosas dejarme llevar por el camino que me fuera marcando mis experiencias y cuando yo llegué a esta etapa del cartel yo tenía una relación que finalmente ha sido como de estas top 3 de relaciones personales porque más allá de que haya sido una persona de la que estuve muy enamorado fue una persona con la que compartí muchas cosas que fueron importantes en mi caso fue el salir de la universidad y empezar a tener un primer empleo luego tener un estudio de diseño propio compartir varios diplomados en los que estudiamos juntos y empezar a desarrollarnos como profesional fue como muy importante aparte de viajes de placer como pareja y demás pues cuando terminé esa relación que fue muy difícil aparte de terminar la relación decidí hacerle un tributo y esta es solamente la parte inicial del nombre que es la S de Sharon en la que el nombre completo bueno todas las letras contaban un poco no sé perdón no me que te interrumpa estamos viendo algo que dice Safe Motel algo está algo está mal y no estamos viendo lo que estás describiendo si no a ver voy a dejar de compartir y va de nuez y mientras haces eso cuando te refieres a la universidad Marco que estabas estudiando o que estudiaste estudié diseño y comunicación visual ok diseño y comunicación visual en la ciudad de México en la escuela nacional de artes plásticas que es incorporada a la UNAM ah bueno entonces ahora si ven los carteles ¿no? un cartel amarillo por eso estábamos yo estaba así como que bueno estamos viendo algo pero ahora ya ya vemos ahí el Sharon ok super lo voy a poner a pantalla super bueno entonces con este primer acercamiento a dibujar su nombre a través de elementos que fueran un poco contando su historia y recuperando elementos de la arquitectura que habíamos tenido en oficina en casa y demás en el resto de las letras había árboles o fruta que nos gustaba y demás fue como darle un gracias para terminar la relación y decirle bueno esto se ha terminado y siempre va a estar ahí y nada como un eso como un cierre y la verdad es que se posteó en redes sociales no me acuerdo si yo lo hice o ella lo posteó y de repente fue un boom ¿no? y a la gente le gustó mucho y de repente me dijeron oye pues me gustaría que hicieras uno para mi novia o uno para mi novio o tengo una cena y me gustaría que hicieras algo tengo un evento y me gustaría que hicieras algo así y de repente se acercó un maestro que había conocido en la universidad y me dijo no sé si sabes lo que estás haciendo y le dije bueno sé que es dibujo de letra o estoy haciendo letras pero a ciencia cierta no sé bien qué es lo que estoy haciendo y me dijo bueno esto se llama lettering y está creciendo mucho en Europa en Estados Unidos chécate estas personas y si quieres pues yo te puedo ir guiando y asesorando porque él es un gran maestro de tipografía que muchos conocerán a lo mejor se llama Paco Calles y él fue básicamente llevándome en esta primera etapa y realmente yo no tenía una expectativa sobre lo que iba a pasar más adelante solo empezó creo que el primer trabajo que tuve como ya solicitado y en forma y demás con lo que yo ya me sentí un poco más seguro fue este que dice To Infinity and Beyond y fue un trabajo para un tatuaje que se hizo una amiga y posteriormente seguí haciendo este tipo de cosas de proyectos que me estaban a mí dando la pauta de empezar a meter en cosas editoriales en tatuajes y en eventos privados ¿no? entonces como una pequeña decoración hasta que participo en una revista infantil y me dicen oye pues alguien en la revista vio una portada que hiciste y nos está invitando a que participemos en un proyecto para Coca-Cola cero y me dijo pues yo la verdad es que sé que tu trabajo que haces que nos muestras lo haces por fuera entonces te voy a dar la oportunidad de que esto lo hagamos como por fuera no lo hagas como parte del trabajo que haces para nosotros y tal cual me dijeron me dieron la oportunidad me presentaron las personas a las que tenía que presentarle el proyecto de Coca-Cola cero y fue un proyecto que sin duda cambió la forma en la que yo veía el trabajo que estaba haciendo porque me dio la seguridad de decir puedo vivir de esto y la gente le gusta lo que hago y debería de renunciar a todo lo que he estado haciendo como de diseño editorial aunque fuera mi estudio o aunque trabajara para otras personas no era el tipo de proyectos que necesariamente yo quería hacer y entonces esto me parecía así mágico poder dibujar todo el tiempo los conceptos que yo quisiera y volverme prácticamente un no quiero decir artista porque no es que yo haga lo que quiera sino siempre tengo que llevar un mensaje y una idea del proyecto pero sí una especie de diseñador como con un trabajo muy específico muy particular que la gente pudiera reconocer y se llevó a cabo que les gustó mucho esta fue una botella que se pintó a mano que dice Viva México Cuarones y se le dio a Alfonso Cuarón cuando dio unas conferencias magistrales invitado por Coca-Cola Cero aquí en la Ciudad de México y eso definitivamente cambió cambió mi mi vida porque aparte de la seguridad para mí era el Coca-Cola Cero se está fijando en mí le está dando un regalo a Alfonso Cuarón y además tuve la oportunidad de estar en la conferencia cuando se la dieron le gustó mucho y años después me lo encontré en el aeropuerto de Los Ángeles Alfonso Cuarón y no pude aguantarme las ganas fui y le pregunté que si la tenía y me dijo que sí que la tenía que la tenía en el cuarto de sus hijos para que nunca se les olvidara que son mexicanos entonces creo que ha sido uno de los trabajos más trascendentales si no es que el más porque fue el inicio de todo fue el inicio de sentirme seguro de saber que tenía que ser un diseñador independiente y que todo iba a llegar si yo seguía trabajando que bonita historia Marco la verdad es que te lo confieso a mí siempre me me gusta decir que soy un tipo que trabaja para tener suerte y que ha tenido suerte o sea a la vez no creo en la suerte pero creo que esas cosas esos chispazos que aparecen ahí son son increíbles y confío mucho en las cosas cuando se hacen con amor y porque así empezó todo el regalo que yo le di a Sharon fue con amor para terminar y me abrió la puerta a algo increíble que hasta ahorita es el amor de mi vida que es el dibujar letras sí fíjate aquí ante la audiencia hay varias personas que me han escrito para decirme que a ellos también empezaron con el lettering a partir de la culminación de una relación no eres el único qué bonito eso está increíble y bueno aquí ven otras imágenes que han sido como también parte de mi proceso que es mucha experimentación sobre sobre que hago logos pero también hago imágenes que sean como muy personales o que a veces me piden que reflejen algún sentimiento y combino con viñetas de ilustración o con algunos dibujos que acompañen a la letra porque me parece que es una buena dinámica y un buen conjunto no solo tener la letra y no solo tener un dibujo sino hacer que se acompañen que convivan es como un gran proyecto editorial donde hay fotografías y hay letras y hay texto y hay alguien que pensó y que escribió y que redactó el texto lo mismo pasa en mi trabajo yo trabajé mucho tiempo en diseño editorial por eso lo veo así tengo que pensar que las palabras o el branding que se va a hacer para una marca tiene que convivir con ilustración o con fotografía y que a la vez también sea cuente una historia por eso el el título de este webinar es contando historias porque trato de que mi trabajo más allá de que sea la caligrafía perfecta o la letra perfecta y la ilustración perfecta y maravillosa y gloriosa me gusta que la gente se pueda conectar con un sentimiento creo que a veces nos perdemos en la vanidad de que se vea nuestro trabajo y que todo sea al pie de la letra cuando la vida misma y las historias no son así tienen un tienen un una introducción tienen un planteamiento de la historia tienen un crepúsculo y luego tienen un un vacío en el que no sabes qué va a pasar y luego tienen un desenlace entonces un poco trato de que mi trabajo tenga esta esta dinámica y estos fueron mis primeros trabajos estos que vieron fueron mis primeros trabajos con los que yo me empecé a sentir cómodo y como oye Marco nos puedes mostrar los primeros dos porque estábamos viendo otras cosas cuando ándale ya podemos ver tienen más estos que fueron de los carteles que les hablaba sí 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 entonces siempre ocupaba la tipografía como ven en la parte de abajo del amarillo pero también me dedicaba de repente a dibujar algunas cosas que pudieran romper con esa pequeña estructura igual del otro lado siempre me gustó mucho el trabajo con tinta donde realmente me pudiera ensuciar y luego sumarle la parte tipográfica entonces siempre estuve como muy en contacto con el diseño hecho a mano incluso este de me llaman calle se ve como muy vectorial pero fue dibujado y cortado entonces es como papel son papeles puestos entonces siempre me gustó mucho el trabajo a mano y no tanto dedicarme en la computadora sino hasta que ya tuviera la idea en dibujada poderme ir a la computadora para para sumarle ¿no? Gracias por mostrarnos de nuevo Marco ¿no? ¿de qué? y bueno ahorita les voy a mostrar si pueden ver atrás de mí ahora parte de mi trabajo es pintar me dedico a pintar y esta fusión llevar lo que hago siempre a diferentes territorios como el letting de repente fue a la botella que era un objeto pintado y que no me lo había imaginado ni lo había hecho siempre había dibujado las letras en papel de repente pensé en que las letras podrían ocupar un gran espacio en en la en un en un cuadro ¿no? en un canvas y ahora estoy pintando letras con un poco de no sé llamarlo ilustración pero con algo con lo que a mí me gusta pintar que son plantas y elementos naturales y también la parte digital de mi trabajo y bocetos que ahorita les voy a enseñar en pantalla de cómo trabajo por ejemplo siempre trabajo mucho con con brush pen que son estos pinceles o plumones punta pincel y entonces esto es a partir de cómo empiezo mi trabajo a ver marco puedes hacer el stop share para dejar de ver tu pantalla y ver tu también gracias a ver entonces este es un proyecto básico en el que estoy haciendo solamente un ejercicio con con brush pen digamos de caligrafía y poco a poco les voy agregando ciertos detalles con lápiz en un alba nene lo pongo sobre el trazo inicial y voy agregando estos detalles que se hagan que se vean diferente entonces lo voy a emparejar y ahí se ve cómo se fueron ajustando las letras para que empezaran a cambiar y agregar algunos detalles que bello y así me voy un poco a lápiz a lápiz a lápiz hasta que ya siento que tengo algo súper claro ya empiezo a digitalizar y empiezo bueno yo y eso también creo que es una cosa importante por lo menos en mi caso las herramientas que he trabajado siempre ha sido lo que tengo y poco a poco voy aprendiendo a hacer más o a trabajar con otras herramientas cuando yo empecé a trabajar digitalmente nunca me había acercado a tener una tableta para digitalizar hasta que un amigo me dijo ay pues nunca has probado trabajar con una Wacom y pues en realidad le dije que no que no sabía cómo me iba a sentir y me dijo bueno pues yo acabo de cambiar la mía te regalo la que yo tengo y era una chiquilla que se les voy a enseñar por aquí la tengo él me regaló ahí está una bambú sí mira legendaria ajá y empecé a trabajar con ella y de repente dije guau está súper cómodo está súper práctico sentía la naturalidad de mi trabajo que era dibujar en lápiz y empezar a hacer correcciones lo sentía con 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 la Wacom ¿no? entonces eso fue para mí en parte aguas porque en realidad fue otro accidente que mi amigo me dijo ay pues yo la acabo de cambiar si quieres te la regalo y resultó ser como una adicción ese es un buen amigo Marco sí la verdad sí y bueno este es otro pequeño ejercicio que les quiero enseñar donde por lo menos en mi forma de trabajar y en mi forma de ver las cosas no tengo que hacer nada perfecto porque las ideas dejo que fluyan y luego poco a poco lo voy llevando hacia un lado más más limpio y donde voy a ir puliendo más porque al final del día creo que a veces los los accidentes dan respuestas más dan más respuestas que cuando te clavas en hacer las cosas perfecto y creo que creo mucho en el accidente creo mucho en el accidente y en si alguno lo conoce o si alguno se quiere dar también una vuelta por ahí después conozcan a a James Victoria James Victoria es un artista y diseñador que entre sus frases más célebres y que a mí me encanta y la comparto siempre que puedo es fuck perfection fuck perfection sí entonces a mí me encanta eso o sea creo que los accidentes están ahí para enseñarnos para descubrir y para hacernos un camino mucho más mucho más lindo y mucho más experimental donde realmente podamos replantear nuestra vida y aprendamos de cada una de las cosas y experiencias que nos que nos acompañan así es que se joda la perfección exacto si no aburrido vaya entonces siempre que haces bosquejos siempre los empiezas en lápiz Marco siempre empiezo en lápiz o con el brush pen ok que es esta herramienta así que es como un tipo de pincel y bueno como les decía toda esta parte de de experimentación les voy a compartir otra vez pantalla aquí está y vamos a este ahorita podemos vamos a ver lo de mi trabajo otra vez aquí está estos son algunos de los primeros logos que empecé a hacer como ven siempre he ido como variando de trato de juntarlos más o menos en que tengan un look parecido algunos como este de New Walk que es un lugar de comida china en Nueva York han sido también seleccionados para ser publicados en libros y creo que eso también fue otro parte aguas en mi en mi carrera creo que eso es súper importante que nos atrevamos a compartir nuestro trabajo y a que los demás lo lo vean no necesariamente lo juzguen porque creo que no es el caso sino que lo vean y la gente pueda valorar de nuestro trabajo cosas positivas entonces ahorita me voy a levantar para enseñarles tengo ahorita con esto hay un libro que no me ha llegado todavía pero con este sería el séptimo libro en el que publican mi trabajo y se los quiero compartir porque para mí fue muy importante el poder ver mi trabajo alrededor de otros miles de de personas que hacen letras y que admiraban y que yo veía mi trabajo con la idea de que algún día llegara a esos niveles y cuando te publican junto a ellos y después años después ellos te invitan a pertenecer a otro libro o ellos son jurados de otros libros también dices bueno creo que algo está pasando y algo está por buen camino no sé qué opinen este fue este este fue el primer libro voy a sacar la pantalla este fue el primer libro en el que me publicaron seguramente los que se dedican a las letras lo reconocerán es el Taipism Book que lo hacen en Australia lo hace la Universidad de de arte en Australia y en esa ocasión pudiera se publicó uno de mis trabajos que es el The New Walk y la verdad es que fue absolutamente una gran noticia después vino este que es el Good Type y este se publica en Estados Unidos en ese lo que estuvo muy padre de este proyecto con Good Type es que ellos además de publicar el trabajo te pedían bocetos este no es el mío pero lo que encuentro el mío les presento este es el boceto de alguien y acaba como el proyecto acercándose hacia cómo lo va diseñando igual acá pueden ver el boceto digital y la aplicación en un mural y entonces creo que eso me ayudó también a que mucha gente pudiera ver los procesos que que llevan en el lettering ¿no? en el diseño de letras como que abrió la ventana que no todas las cosas que tienen que ver con letra son tipografía y son ya están en la computadora como nada más esperando a que tú las tecles eso abrió una ventana bien padre de trabajo a ver a mí me encanta ver esos libros siempre que voy a librerías me paso horas viendo todos los libros de tipografía mira por ejemplo acá este es el trazo a lápiz que es súper básico luego había uno intermedio y luego pasaba a este que son los los vectores sí y luego ya la pieza al final precioso entonces este tipo de de libros en los que además que también es súper importante no 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 se paga por estar ahí sino más bien tú mandas tus proyectos o o tu proyecto para que sea valorado y ellos decidan si se destaca o no eso para mí es como fundamental porque hay varios libros en los que y concursos incluso como de que te dan como un trofé o como una medalla o algo así pues pagas por estar ahí entonces creo que eso un poco le resta y hay que estar como siempre muy atentos a este tipo de cosas estos libros son como de escuelas de arte y son hay un jurado y una selección previa entonces pues bueno eso oye y cualquier persona puede enviar su trabajo a ellos o tienen como que un proceso de solicitud en el caso del good type que ya este van dos yo me quedé hasta que iban dos el primero fue convocatoria abierta el segundo me mandaron un correo invitándome a que pudiera participar con más fotos de mi proceso y ya no he sabido si ha habido un tercero o habrá un tercero yo espero que sí y normalmente hay convocatoria abierta y una selección que ellos hacen y en el caso de typeism que cada año cambia su logo y eso está muy padre tienen una convocatoria abierta y se lo pueden buscar ustedes pueden seguir en Instagram y ahí ponen ellos la convocatoria normalmente me parece que es hacia finales de año principios de año o sea creo que la convocatoria está abierta como de diciembre a los primeros 15 días de enero y si cualquiera puede mandar trabajo creo que puedes mandar desde uno hasta cinco proyectos entonces a partir de ahí vas viendo más o menos este tus mejores cinco trabajos los mejores los que más te gusten o cinco muy diferentes cinco que sean puras letras cinco que tengan un poco de ilustración y otra cosa que es muy linda de este tipo de proyectos y es que déjenme ver si me encuentro por aquí es que en el caso de taipism son solamente proyectos en blanco y negro lo cual le quita el impacto del color que a veces puede ser como de ay me encanta porque es azul mi azul favorito ¿no? y entonces acá el ser blanco y negro te da la posibilidad de concentrarte plenamente en el en el diseño de la letra eso está está buenísimo déjame ver estoy buscando en el libro y Marco cuando trabajas en digital ¿trabajas en vectores? sí bueno este es el libro y acá está otra pieza y abajo vienen los créditos ¿no? y entonces ponen el nombre de la persona y las redes entonces está súper padre cuando trabajo en digital ¿en qué trabajo? normalmente trabajo en puros vectores para para piezas como logos o piezas que van a tener como una reproducción muy grande también para que no afecte en cuestión de reproducción pero últimamente también hago muchas cosas para para Instagram o para este tipo de prints que hago que son reproducciones de arte que se llaman Glicke todo esto lo estoy haciendo directamente con la Wacom sobre un archivo de Photoshop en el cual puedo dejar un poco más libertad del error como platicaba con el con la pluma dibujar tracitos y darle un poco más de textura y hacer un juego un poco más más coqueto con las texturas más rico en cuanto a plasticidad y que se pueda reproducir de una manera diferente ¿Y qué programas usas? Illustrator Photoshop Illustrator así que es como como mi mi mejor amigo y Photoshop que no es tan mi mejor amigo pero justo ahora con la con la tableta como que nos empezamos a a a reconciliar y entonces ya tenemos una dinámica muy padre ¿Y ahora ya trabajas con una una tableta una Wacom One ya trabajas en pantalla? Sí exacto trabajo con esta Wacom que tengo aquí conectada con la Wacom One y la verdad es que también eso me ha ayudado muchísimo porque justo como que la primera cosa que me empezaba a costar aunque fue como muy muy fácil empezar con la bambú que me había regalado mi amigo de repente el me pasaba que quería hacer los trazos más naturales como como cuando trabajaba en papel con un pincel y no 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 sentía porque mi cerebro no veía el el acabado ¿no? en el trazo con la mano entonces en la Wacom One pues es tal cual hago el trazo y lo veo ¿no? como como si estuviera dibujando con una con un pincel y eso es reacciona a la presión de tu pulso exacto entonces puedo tener los gruesos y delgados que que ocupo cuando tengo un brush pen y también me da los detalles súper nítidos cuando trabajo con lápiz de hacer algún rasgueo o alguna línea más delgadita como si fuera solamente un boceto para poder después remarcar ¿no? oye a gente que está apenas empezando Marco ah que bueno que la muestras nos pedía a Telma que la mostraras es delgada es pequeña es portátil sí está súper práctica la ocupo con las patitas dependiendo luego entra mucha luz aquí en mi estudio ahorita se ve como súper iluminado entonces cuando me da mucha luz le bajo las patitas para que el charoleo me dé hacia el como hacia el techo y no puer mi carota todo el tiempo pues entra mucha luz pero en realidad pues está súper práctica y esta me la me la ocupo aquí en el estudio la dejo de fijo y cuando tengo que salir de viaje por alguna conferencia o algo así ya no me llevo tampoco la Bambú sino me llevo esta que es la la Pro Paper Intros Pro Paper si es cierto tú y te gusta usar esa la Intros Pro Paper casi no conozco gente amigos míos que la usen ¿qué te parece? a mí me parece que es súper cómoda justo por eso porque no siempre necesito dibujar hay veces que necesito vectorizar y entonces en el vector no necesito ver la pantalla solo necesito ver solo necesito mover la mano y localizar los puntos de los nodos que eso lo puedo hacer sin bronca en la pantalla y esa chamba normalmente es la que me puedo puedo hacer cuando estoy de viaje entonces me puedo ir a dar una conferencia o hacer unas juntas o irme de fin de semana y trabajar súper fácil en cualquier lugar porque además esta pues no necesito nada nada más o sea en realidad ni necesito el cable porque la puedo dejar cargando y yo ya me la llevo así y es esto y la pluma y ya sí porque trabaja con bluetooth exactamente y entonces pues me la llevo a todos lados me llevo la pluma y me llevo mi lab y se acabó no tengo ningún otro problema y todo lo demás se queda en el estudio aparte con la intubus pro tienes el el pro pen 2 que es la mejor el mejor lápiz que ha hecho wacom en la historia de wacom realmente exactamente y la verdad es que es muy práctico también para mí en la parte de los vectores tener los dos botoncitos para poner algún comando por ejemplo a veces para mí es más fácil cuando no logro colocar bien un nodo pues apretar el botoncito para que me lo quite y ya entonces realmente no necesito que estar ni siquiera con el teclado ya con el botoncito o los botones de la pantalla que están en la tableta pues resuelvo todo eso es te tengo una pregunta de una amiga aquí en el Q&A Evangelina Jiménez está empezando en lettering y si quieres saber qué programa gratuito nos recomiendas para hacer lettering que tenga buena definición en el momento de guardar el trabajo ¿conoces alguno? no no yo alguien algún amigo de alguna reunión me había dicho que hay como un montón de alternativas a programas que no tienen costo pero la verdad es que los desconozco yo te recomendaría si estás empezando para mí la forma más fácil de iniciarme hacia la parte digital del lettering para mí fue hacer el lettering a mano con plumones con sharpies y demás y alba nene y después lo escaneaba en mi casa y en photoshop ya jugaba hacia invertir por ejemplo normalmente lo hacía en negro ¿no? se limpiaba el blanco o el gris del alba nene me quedaba con lo negro y luego ya invertía el color hacia blanco hacia blanco y lo montaba sobre una foto medio oscura y demás y podía hacer unos juegos muy padres y después le empecé a meter color sobre eso mismo pero era todo hecho a mano y luego ya nada más escaneaba y en photoshop coloreaba que pues fue como mi forma más naif de acercarme ¿no? luego ya empecé a hacer los vectores como por proyectos de logo entonces creo que te va a ayudar mucho el que hagas primero en lápiz en papel en plumón incluso con pluma tus proyectos y luego ya te acerques a cualquier programa que tú quieras ¿no? desconozco de alguno gratuito pero aquí nos cuentan que Krita es muy bueno y es gratis y también Paint Tool Sai gracias José super gracias José después ahí están dos recomendaciones super buenas y pruébenlo también con su tableta ¿no? seguramente con la tableta también funcionará super padre y podrán colorear si compran una Intus ya Intus viene con programas gratuitos como Clip Studio Paint que te va a permitir hacer muchas cosas como lettering puedes practicar no puedes trabajar en vectores pero pero se parece mucho está buenísimo y además creo que también es muy válido empezar también con 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 Bitmap ¿no? que son no archivos no vectoriales para que veas cómo se a la hora de imprimir veas estos juegos que tienes con las texturas y con el tamaño y así para vectorizar lo mejor sin duda en mi caso es Illustrator desde la universidad los ocupaba y pues me he quedado con eso las me quedé hasta Creative Cloud y y pues la verdad es que a veces que en mi caso ya no hay tantas cosas que ocupe porque la vectorización que yo ocupo o que yo hago incluso el coloreado que yo hago no ocupo tantísimo todas las cosas nuevas que hay ¿no? de recorte y demás entonces para mí Illustrator el que tengas funciona perfecto perfecto y a ver otra pregunta de Cadia nos dice me gustaría saber cómo no perder calidad al momento de pasar tu trabajo a digital pues aquí la respuesta es muy personal y dos también creo que depende de cada proyecto voy a acercar este proyecto que tengo acá por ejemplo este proyecto si tal vez alcance a ver tiene mucha textura en este lado y un poco es por el papel el papel es un papel de algodón que tiene mucha textura y la impresión es esta que les comentaba que se llama Gliqué que tienes en vez de cuatro colores tiene seis colores entonces tiene un naranja extra y me parece que también tiene un amarillo extra entonces le aumenta más más rango de colores entonces bueno por aquí se alcanza a ver como la textura hay ciertos puntitos cierto granulado entonces para este tipo de trabajos cuando ya lo tengo dibujado a lápiz lo hago en photoshop con la tableta como les decía cuando voy a trabajar logos y me voy a regresar al compartir pantalla en el caso de los logos acá lo que sí hago es puro vector ¿para qué? para que no pierda nada de de nitidez y no haya ni un puntito ni una coma fuera de lugar en cambio en este tipo de trabajos que van a ver acá por ejemplo en este tipo de trabajos lo hago con la tableta y entonces aquí lo que me importa es que tenga textura y que tenga manchitas y que tenga un errorcito en el que pueda jugar mucho con 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 que si pierde calidad o hay un tracito ahí que no es perfecto sea parte de ahí y se aproveche y en lugar de quitarle calidad le aumente en cuanto a expresividad entonces creo que eso es muy importante también saber hacia qué público va dirigido y cuál es la salida siempre es muy importante que en sus proyectos pregunten bueno tengan un brief de qué es lo que se quiere o qué esperan cuál va a ser el uso es decir si a mí me dicen necesitamos una imagen para pantalla para redes sociales pues ni de chiste lo voy a trabajar grande en vectores ¿por qué? porque su uso no va a necesitar de de esa calidad entonces bueno siempre depende de y por ejemplo ahorita que están viendo mi pantalla hay proyectos en los que ni siquiera entro a la compu ¿no? todo se hace directamente a mano como este que fue personalizar empaques para Johnny Walker todo es a mano y directamente igual este tipo de libretas que hice fue dibujados directamente sobre la libreta y en presencia de la persona para que me dijera oye yo quiero esta frase ¿no? o esta frase me identifica y esto para los que son de México se acordarán este proyecto fue después del terremoto que hubo aquí en la Ciudad de México del 2017 y bueno fue para esta marca que es Palacio de Hierro para que la gente que colaboraba con ellos gente de las tiendas regresara con un poco de tranquilidad y pudiera liberar todas estas emociones ¿no? entonces por eso hay mucho mucha emoción en este proyecto igual este es otro tipo de proyecto que se dibuja directamente en Photoshop la salida es pequeña se imprimió igual en Gliqué y bueno la marca quería eso ¿no? poder mandar un detalle que tuviera que ver con la escritura porque es Montblanc y a la vez tuviera que ver con algo artístico y que tuviera este sentido romántico para un día de las madres igual cosas para American Express que se personalizan en vivo en eventos igual no todas las letras son iguales hay que hacer como algunas versiones algunas serán como más juguetonas mucho más expresivas otras serán mucho más cuidadas y a veces hay que jugar con más elementos que la letra la ilustración en general a mí me gusta mucho tratar de de combinar estos dos mundos ¿no? la letra con la viñeta o con la ilustración esta es una chamarra que platicaba hace rato con él y que son proyectos que voy haciendo para sacar de los formatos regulares ¿no? También has hecho bastantes murales ¿verdad? Sí también lo he llevado al mural ahorita les enseño unas cosas es igual personalización para Johnny Walker personalizaciones para Montblanc igual un taller para la gente que usa Montblanc esta intervención de fotografías igual mandiles intervenciones en vivo de bolsas de todo y estos son por ejemplo murales para festivales de música en el que igual todo es diferente no hay una forma de tener todo cuidado si se ven los láminas del mural digamos que no emboran perfecto entonces incluso tienes que aprender a jugar y lidiar con ese tipo de errores ¿no? solamente con gis igual solamente con gis en una pared chueca combinado con ilustración igual es un mural muy grande yo estoy por acá chiquillo en una escalera creo que se ha ido el mural más grande que he pintado está precioso ese también lo vi sí y este pues era la onda de que nos dijeron dos colores y la idea es hacer ilusiones ópticas y entonces esto estaba en la entrada de los pasillos del Corona Capital del año pasado y la idea es que te diera como ahí un sentido medio raro de perspectiva y hasta que estuvieras de frente pudieras verlos y esto fue para el festival de de reggaetón que se llamaba ahí se me fue ahorita el nombre Flowfest y bueno hice estas cosas en colaboración con un amigo de J Balvin Nicky Jam Wisin y Yandel esos que lindos de que y estas cosas que también llegaron igual como muchas de las cosas que pasan como como accidentes o como novedades en mi vida que de repente me acerqué hacia ver una figura tridimensional y dije bueno por qué no pintarla y por qué no ponerle letras y lo siguiente que pasó al mes fue que alguien me dijo oye pues tenemos un pato monumental no te gustaría pintar uno y entonces pues se pintó en ese centro comercial que estaban inaugurando y la verdad es que de ahí he hecho más cosas ya solamente como de intervenciones tridimensionales como estos perritos que se ven un poco borrosos déjenme bueno los voy a dejar ahorita se ve un poco borroso porque es el pdf que mando en baja para proyectos les vuelvo a compartir la la pantalla completa que es estos perritos igual había otra versión que decía loba amor y es que decía México mágico y luego lo de pintura que he estado haciendo más reciente que es lo que les platicaba que desde el finales del 2019 me empecé a dedicar a la pintura en canvas y la verdad es que también ha sido todo un nuevo reto y una nueva experiencia y reconectarme con mi infancia porque yo de niño a los 6 años quería ser pintor o artista y en el camino pues por influencias de la familia miedos de la familia y demás me fueron diciendo de artista te vas a morir de hambre mejor algo no sé qué hasta que yo encontré el diseño y dije bueno pues un poco de aquí y de repente reencontrarme con la pintura para mí fue como al final del día a los 6 años sabía lo que iba a hacer y años después es a lo que me dedico a hacer y pinto jarrones y pinto canvas y este tipo de palets este México mágico otra vez o sea la idea es creo que por eso también es el título de este webinar contando historias porque el soporte no importa y importa a quién y cómo se le va a hacer llegar entonces para mí este tipo de proyectos es una extensión natural porque así está el papel así está la Wacom así está el canvas así está una pared un canvas o lo que sea puede ser transformado ¿no? es hermoso oye Marco ya que estás hablando de contar historias y así del estilo de cada quien ¿qué piensa una pista como tú del graffiti ¿eres fan del graffiti? ¿te gusta? sí me gusta voy a quitar la pantalla me gusta creo que el graffiti tiene un lenguaje increíble o sea desde las bombas desde el graffiti o los tags que tienen que ver con la con la letra gótica que para muchas personas son muy difíciles de leer con el wild style que llaman que son estas formas geométricas que de repente parecen elegibles una de las de las claves del cuando se habla de letras o de comunicación es que la escritura ha sido elegible si tú estás en ese medio o sea si tú conoces el medio pues para ti va a ser elegible es tan fácil como pensar en escribir árabe o japonés o chino y pensar en escribir español si tú si tú no conoces o no has sido educado en el entendimiento de esos glifos pues no lo vas a entender nunca y lo mismo pasa con el grafiti creo que es un lenguaje súper bonito súper chido en algún momento yo me animé a usar latas otra vez estoy reusando el aerosol pero es es difícil es complicado es como volver a aprender a usar un lápiz así que si el grafiti si desde sus expresiones digamos permitidas es decir donde se comisiona un mural hasta sus expresiones que se pueden llamar como de vandalismo o de sí de apropiación del espacio a favor creo que es parte de la expresión cultural y todos empezamos así hay veces que no te saldrá muy bien y dirás es que este grafiti está horrible y no vale la pena bueno dale tiempo ¿no? claro nadie hace todo perfecto a la primera yo también estoy de acuerdo contigo totalmente a favor del grafiti aquí nos pregunta Grecia Mejía que si los festivales el trabajo que hiciste para los festivales de música ¿te contactaron ellos o tuviste tú que acercaste a ellos? en este caso de los festivales me contactaron a través de un de un colectivo entonces el colectivo digamos me invita a mí ellos hacen todo y ya nada más me dicen a mí pues tú llegas a pintar entonces si hay una hay un intermediario digamos en el que a mí me ayuda por supuesto a no tener que lidiar con el cliente o a veces conjuntas que pueden ser un correo pero y que también me ayuda a que yo le digo oye pues mira este es mi trabajo y esto es lo que yo quiero hacer entonces yo le propongo a ellos más o menos como por dónde va mi trabajo y ellos ya presentan todo al cliente ¿no? ya conociendo a la gente en el festival ya hay veces que te escriben como por Instagram y ya te dicen oye pues se acerca un festival y queremos ver si te interesa y ya hay un acercamiento un poco más directo pero en un principio fue a través de de un tercero y sí pues eso creo que hay veces que te llegarán los clientes o los acercamientos por Instagram que por lo menos en mi caso es donde publico más mi trabajo o para otros será Behance o alguna otra red social pero el chiste es estar ahí y creo que también algo muy 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 importante que les podría compartir es que hay que tener siempre una actitud profesional y una actitud profesional no va en cuanto a no sé vestirte de traje o ser amable sino una actitud profesional desde mi punto de vista tiene que ver con que tú estés siempre en control de lo que quieres hacer es decir a mí me han llegado proyectos en los que de marcas grandes que a lo mejor en algún momento con las que he querido trabajar y me dicen bueno es que queremos que hagas esto y entonces bueno a lo mejor yo no me siento cómodo haciendo eso y he tenido la oportunidad de decir que no porque creo que es una oportunidad y también el valor de decir que no entonces ¿por qué? porque yo quiero estar en control de lo que se va a decir o sea yo no quiero decir algo en lo que no creo me gusta poner reglas en las que si yo voy a hacer A es porque tú me estás dando esta condición porque solamente me va a alcanzar para hacer A si tú me das todas las posibilidades y libertades creativas yo puedo explorar todo pero me tienes que dar la libertad creativa si no solamente estás contratando mi mano y creo que algo bien importante es que por lo menos en mi caso yo no no soy un diseñador que se explote por su mano sino creo que soy un diseñador que se explota por su mano y por su corazón y por su y por su cabeza entonces quiero que tengas todo el combo ¿no? y tienes que confiar en mí en que voy a poner mi corazón mi mano y mi cabeza para darte lo mejor entonces para mí esa es la actitud profesional y así es como te llegan los mejores proyectos que buenos consejos Marco en serio que habla muy bien de ti y la verdad también espero que los demás personas que están aquí siempre se pues háganos esa pregunta porque sí sí la verdad es que tenemos que tener responsabilidad de lo que hacemos creo que ya no estamos en una etapa en la que podamos decir soy diseñador para cumplir caprichos de los demás creo que hay que tener también esta conciencia de que hay cosas en las que creemos y hay cosas en las que no estamos de acuerdo que se vale decir y que se vale tener voz y decir discúlpame pero pero no quiero trabajar contigo ¿no? me pasó con una con un partido político hace poquito y y no la verdad es que las personas que estaban involucradas en el en el proyecto son personas que que por lo menos en nuestro país ahorita están este con cuentas pendientes con la justicia ¿no? entonces pues no prefiero yo no meterme en esos con ese tipo de personas y proyectos en los que les dé luz y los haga lucir bien perfecto Marco que bueno que lo haces tenemos ya estamos a la hora hemos cumplido una hora tenemos un ratito más contigo porque tengo aquí unas preguntas que te quiero hacer así rápidamente dudas de personas interesadas en empezar a hacer el lettering o personas que ya están haciéndolo y quieren como pequeños tips ¿te avientas o no? sí claro órale qué bueno vamos a ver aquí Alejandra Luis hola ¿qué pintura recomiendas para telas? ejemplo como playeras o qué pinceles gracias pinturas hay unas que se llaman si no me equivoco se llaman PM y son de 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 la marca Rodin o Rodan este y esas son pinturas textiles entonces bueno vas a encontrar de muchas marcas si tú le pones ahí pintura textil en México te aparecerán un par en específico si quieres para 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 piel que es el caso de esta por ejemplo de esta chamarra que estoy pintando que está en proceso es una chamarra de piel y entonces en este caso ocupo unas pinturas que se llaman Angelus y esas pinturas Angelus son específicas para piel y evidentemente soportan uso rudo ¿no? eso sería lo mejor y pinceles para mí en gran formato y en pequeño formato lo más cómodo que yo he utilizado son pinceles de punta sintética en el caso de gran formato los vas a identificar porque traen normalmente la puntita es de color azul y en pequeño formato se ven como si fueran hilitos de nylon gracias Marco Arturo nos pregunta ¿qué tan complejo es escalar a tamaño mural un trabajo? es complejo pero creo que es más el miedo y un poco que te vayas acostumbrando porque en realidad cuando dibujas lo voy a hacer aquí en la pantalla o sea cuando dibujas tu centro está en el codo digamos porque te mueves a partir de ahí ¿no? y tu mano se mueve haciendo un círculo y como que tu centro es el codo y cuando vas a un mural tu centro se debería devolver el hombro ¿no? por ejemplo para trazar un círculo tú dejas tu cuerpo quieto y solamente esto te sirve como un compás para hacer un círculo a veces es solamente cambiar la dimensión lo mismo pasa cuando escribimos y escribes en un cuaderno y de repente cuando quieres escribir en una cartulina lo que pasa es que si escribes una cosa en una cartulina o te va a sobrar mucho espacio o te va a faltar espacio y entonces eso lo único que es es que tu cabeza no está dimensionando el todo entonces es 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 muy natural si lo intentas un par de veces puedes comprar un rotafolio o algo así y pegar varias hojas y empezar a redimensionar y empezar a calcular con tu cuerpo los espacios normalmente lo haces con tu mano y entonces ahora ocuparías tu cuerpo para agarrar las dimensiones no es tan complicado creo que es solo miedo y lo mismo pasa con el papel es solo papel o se borra o consigues otra hoja lo mismo pasa en la pared lo borras o le pones más pintura y ya así que a darle ahí lo tienen a ver aquí Arnaldo ¿qué haces para escoger los colores? siempre me hago un lío el escogerlos gracias sí este hay veces que escojo primero la paleta de color por ejemplo en el caso particular de ahora que pasó día de muertos hice primero la paleta de color y luego hice la pieza por ejemplo para logos lo hago al revés primero hago la pieza en blanco y negro y luego ya voy seleccionando el color ¿cómo lo hago? en el caso de logos evidentemente hay un estudio previo de hacia dónde va si quiere ser diferente o ser un color más directo hacia la competencia o hacia el perfil que se maneja y para obras personales creo que dependo mucho de mí o sea creo que soy muy honesto conmigo y lo que yo sienta que quiero expresar con las obras personales o cuando hay alguna comisión es eso a mí me encanta el rosa entonces por ahí casi siempre hay un poco de rosa en mi trabajo me gusta también siempre hacer contrastes entonces primero defino fondo y luego ya forma entonces creo que esa es una clave hay veces que por la palabra me gusta que haya un fondo más oscuro creo que le va a venir muy bien a la palabra o la frase que exista en un fondo muy oscuro y entonces a partir de ahí ya me voy hacia colores con más luz creo que esa es como la forma en la que selecciono color no tengo una una regla de colores pero sí si ocupo en el fondo azul y quiero que la obra sea que no vibre tanto siempre manejo azul azul y un acento de color como por ejemplo en esta que les enseñaba el fondo es súper azul luego tengo un azul un poco más claro que voy fundiendo hacia el mismo azul de fondo y el acento de color lo ocupo con el rosa y aquí blanco que es ausencia de color entonces esa es una opción que es muy que es muy en mi trabajo monocromía con un acento de color igual acá en el rosa es rosa de fondo luego el las flores que están ahí abajo son un rosa un poquito más fuerte y el opuesto porque en este este caso sí quería que contrastara es verde el opuesto hacia este rosa era un verde azulito turquesa y luego ausencia de color con el blanco muchas gracias María Elena buenas tardes la pregunta es ¿qué haces cuando tienes un bloqueo creativo Marco? ¿cómo sales de él? es creo que la pregunta del millón en muchos casos el bloqueo creativo es bien difícil de manejar yo he aprendido que el bloqueo creativo es simplemente como algún tipo de ansiedad hacia que no encuentras la forma de resolver algo y entonces estás sobrepensando las cosas y tu mente se bloquea una de las cosas que para mí son muy muy importantes es que estar bien como persona te ayuda a estar bien en cualquiera de las demás cosas o sea para mí estar bien en lo personal o en lo mental espiritual me ayuda a ser mejor artista o mejor diseñador entonces cuando tengo un bloqueo creativo me me acerco a mí mismo y entonces me salgo a correr llevo un año y medio que estoy nadando frecuentemente o diario me doy el tiempo de ver una serie o una película con tiempo en mi caso y probablemente les pase mucho a ustedes también cuando veo una serie luego me pierdo en la serie y ya no sé qué pasó porque contesté un mensaje porque se me ocurrió una idea la anoté porque alguien me distrajo porque se me antojó algo y me paré a prepararlo entonces cuando tengo un bloqueo creativo me dedico a solo hacer una cosa y nadar ayuda mucho porque si no estás consciente de que estás nadando te vas a ahogar o vas a tragar agua correr es lo mismo como que si no estás controlando tu respiración y los pasos y estás en el acto de correr te vas a fatigar o algo va a pasar entonces son cosas que hacen que la mente se enganche en una sola cosa y te libera y esto mismo pasa cuando duermes o cuando te bañas cuando te bañas tu mente está muy enfocado en en el acto de bañarse en ser un acto muy individual muy privado y entonces en ese momento cuando tu mente está en una sola cosa las demás puertas que estaban trabadas se liberan y entonces por eso hay mucho esta canción o este incluso cliché de que cuando te bañas las mejores ideas aparecen es porque en realidad es cierto y hay un estudio que lo avala que cuando te bañas tu mente desbloquea todo lo que tenías trabado ahí y te da la oportunidad de relajarte porque estás en un acto muy privado en el que no hay juicios no hay nada oye que es cierto es verdad está muy cañón lo que pasa en el baño o dormido también es como algo muy muy fuerte por eso de repente no recordamos nuestros sueños porque entra nuestra naturaleza de juicio de miedos de cosas y entonces ahí es cuando la mente bloquea todo pues muchas gracias por los consejos marco la verdad es que si bloqueo creativo es muy difícil ya llevamos una hora con 10 minutos vamos a tener que dar por culminado este webinar pero te invito a que regreses pronto porque hay muchas preguntas que quedaron pendientes y tampoco te vimos trabajar queremos ver qué onda cómo lo haces con la tableta qué tipo de pinceles usas cuáles recomiendas más no sé como una clase más formal porque aquí nos preguntan hasta Grecia dice oye ¿cuándo vas a dar talleres o si te gustaría impartir uno? yo creo que sí marco sí me encantaría hace años daba muchos talleres pero la verdad es que en algún momento por lo menos aquí en la ciudad de México se volvió como muy popular ya había mil talleres por todos lados y creo que hay veces que cuando como cuando pasa en cualquier negocio cuando todo el mundo empieza a sacar lo mismo hay una sobresaturación y ya no sabes decir quién quién o cuál tiene mejor cualidades y calidades ¿no? entonces yo decidí ausentarme por un tiempo aunque muero por regresar ahora no he encontrado tiempo por trabajo afortunadamente pero esta pandemia ha puesto en tela de juicio la oportunidad de regresar pues ojalá que sí ojalá que sea un taller con Wacom y Marco porque creo que sería muy interesante aquí ya nos piden mucho en el chat que por favor un taller así que después me pongo en contacto contigo por whatsapp para coordinar uno ¿no? sí estaría buenísimo y hacemos alguna dinámica también como en vivo en la que como muy tranquilos y muy despacito podamos que manden un nombre una palabra sus palabras favoritas y yo las puedo ir dibujando para que las vean y pues se las pueden hacer captura de pantalla o algo y se las lleven qué buena idea vas a ver voy a ponerme a hacer ahí una encuesta y luego te voy a dar la palabra para que hagas un taller alrededor de esa palabra y nos muestres cómo lo haces paso a paso órale me late bueno dicen por aquí rápido perdón que deje tarea hagan cosas o sea no tengan miedo a hacer cosas por eso les enseñé mis primeros trabajos porque yo empecé sin saber qué era lettering sin ver otros referentes solo hagan crean en ustedes y no tengan miedo a aprender aprendan pero sin que haya dogmas sin que haya ídolos sin tocables y sin que alguien les diga que esa persona tiene la verdad entonces hagan y hagan por ustedes no para los demás qué bonito consejo Marco sigan a Marco en Instagram les dejamos las redes de Marco por favor síganlo háganle preguntas él es bien platicador y le encanta tener amigos por internet así que vayan a hacer esas preguntas que no alcancé a hacerle yo a su Instagram que yo lo conozco y sé que se va a tomar un tiempo ahí y les voy a contestar muy atentamente Marco te quiero mucho te agradezco mucho todo tu tiempo y a todos ustedes que nos acompañaron por casi hora y media muchas gracias lo vemos pronto en otro Wacom webinar y Peter it's a wrap Peter Shereen Elizabeth thank you gracias bye bye bye